Hola a todos, espero que estén muy pero muy bien. Paso hoy martes porque tengo bastante información sobre el día de mañana miércoles. No dudo que hayan leído algo por ahí. También, bueno, todos los fines de semana en mi página, miastral.com, sale lo que se llama la infografía de la próxima semana. Ustedes pueden ver ahí una infografía con todo organizado de qué es lo que va a pasar día a día. Un poquito parecido a la agenda, pero not quite. Pero en fin. Ah, bien, ya veo que se están conectando. Rico, qué chévere. Estoy aquí para hablarles un poco de lo que está pasando en la semana, pero sobre todo del miércoles 10 de abril. Para empezar y mientras todos terminan de conectarse, contexto, para saber dónde estamos ubicados. No dudo que sea martes apenas el segundo día de la semana y que muchos estén diciendo, Dios mío, la semana está dura o algo está pasando o el clima está tenso. Y les voy a explicar el por qué. Pasa que el viernes pasado, el 5 de abril, tuvimos la luna nueva en Aries. Se los voy a explicar de la manera más simple y más en español posible para que puedan tomar la información y tomar decisiones o ver cómo quieren manejar esto. La luna nueva en Aries es, ok, un inicio. Toda luna nueva es un inicio, pero una luna nueva en Aries, que es el primer signo del zodíaco, es el señor inicio. Inicia un ciclo a seis meses que termina el 13 de octubre. Por eso no tuvo que pasarte algo el 5 de abril ni tuviste que iniciar algo exactamente el 5 de abril, porque las lunas nuevas funcionan de esta manera. Se da la luna nueva, ese es el momento en el que sembramos la intención, nos venimos preparando, preparando la visión, el día de la luna nueva sembramos la intención. Dos semanas después de esa luna nueva, de un evento lunar al otro, en este caso el 5 de abril al 19 que tenemos el próximo evento lunar, tenemos que dar un paso en pro de esa intención por la visión, ok. Ahora, tomando en cuenta que la luna nueva fue en Aries, ese paso que tenemos que dar del 5 al 19 de abril tiene que ser un paso valiente, porque eso es Aries. Aries puede ser oírnos de cabeza, que no se los recomiendo, pero yo se los voy a explicar por qué, o dar un paso valiente. Ahora, ¿cuál es el tema que han trabajado conmigo desde que empezó el mes Aries? La integración del yo. La integración del yo no tiene que ver con aquí estoy yo, o yo soy altanera y soy impositiva. No, 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 no. De hecho, la mejor afirmación del yo es una afirmación a la vida de decir yo, yo soy, yo estoy aquí, pero desde un punto de humildad, honestidad conmigo misma, de integridad, de dar un paso que a lo mejor hoy me hace sentir muy incómoda, pero mi yo futuro desde ya me lo está agradeciendo. Entonces no es algo que tiene que ser instagrameable, ni tiene que ser a todo pulmón, puede ser algo muy privado, puede ser un proceso muy íntimo, pero estar dando un paso por la afirmación honesta, verdadera del yo, ok. Entonces estamos en esas dos semanas, después de la luna nueva en Aries, para dar ese paso valiente, ese paso corajudo. Ahora, para tomar en cuenta, es importante saber cuáles eran las alineaciones presentes al momento de esa luna nueva, el 5 de abril. Les venía diciendo dos semanas antes de esa luna nueva, el 5 de abril, que lo más relevante de esa luna nueva, de ese inicio, era una cuadratura a una costra que hay en Capricornio. ¿Cómo así? Muy simple. Estamos para inicio, pero el inicio no va a ser fácil. En la zona Capricornio de nuestra carta tenemos a Saturno, que es responsabilidad, ser el adulto, a Plutón, que es transformación, y el Nodo Sur, que es un punto matemático donde van a ocurrir los eclipses y donde han estado ocurriendo, que en español significa, mi amor, por ahí hay que votar algo. Entonces, luna nueva en Aries, yo inicio, versus la costra en Capricornio, con un célebre, es que no puedo iniciar como a mí me da la gana. Tengo que ser responsable, tengo que entender que ese inicio va a transformar mi vida, y tengo súper que entender que ese inicio me está pidiendo que deje algo de mí atrás, que lo elimine. Eso es súper importante. Otra cosa súper importante a entender con esta luna nueva en Aries, bajo la cual todavía seguimos en esa energía, es que la luna nueva en Aries se dio entre dos lunas llenas en Libra. Una fue el 20 de marzo, la otra viene la próxima semana, el 19 de abril. En español, dos lunas llenas en Libra dan un mensaje muy claro porque no es común tener dos lunas llenas en un signo, en un año. Dos lunas llenas en Libra, hay una situación de relación que también puede ser contractual, que va a cambiar, que va a terminar. La primera luna nueva en Libra, que fue el 20 de marzo, es como que, hey, eso viene, te estás dando cuenta. Hay una situación en relación o en contrato que tienes que revisar. Pum, luna nueva en Aries. ¿Qué quiero yo en esa relación? ¿Qué quiero yo en ese contrato? Yo. ¿Dónde estoy yo parada en eso? Segunda luna llena en Libra, el 19 de abril, momento de decisión. Ya estamos en contexto, ¿no? Sabemos en lo que andamos. Ok. Pasó la luna nueva en Aries el viernes 5 de abril. Hoy estamos aquí, 8, 9, 10 de abril, pero es esta semana que el sol en Aries, el sol es conciencia presencia, él empieza a crear cuadraturas con Saturno, con Plutón y con el nodo sur en Capricornio. El 10 de abril, el miércoles 10 de abril, tenemos, yo se los voy a enumerar, Mercurio está en Pisces y crea trino al nodo norte, sextil a Plutón y al mismo tiempo crea un sextil al nodo sur. Venus, planeta de las relaciones, se une Neptuno, también el 10 de abril. Júpiter empieza a retrogradar, también el 10 de abril. Sol en Aries, en cuadratura Saturno, el señor de la responsabilidad, también el 10 de abril. El miércoles tenemos un montón de aspectos concentrados. Eso no quiere decir que el 10 de abril algo malo te va a pasar o algo va a pasar, porque no funciona así. It doesn't work that way. Pero si hay mucha acción arriba, sin duda, estamos bastante movidos aquí abajo. Depende mucho de cómo queremos canalizar esa energía. Si la estamos canalizando bien desde un lugar de conciencia o si la estamos canalizando desde un lugar de resistencia, de no quiero cambiar, no quiero soltar, quiero que sea mi manera, no quiero reciclar un viejo ciclo, que actuar con búsqueda de control y con resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia es la respuesta a no quiero fluir con esto. Pero si no fluye, pues repites. Yo prefiero equivocarme mil veces antes que repetir, porque Dios mío, ¿está cuándo? O no. Sí, sí, sí. Entonces, el 10 de abril, el miércoles, que tenemos todo este paquete de alineaciones, no es que algo malo tiene que pasar, pero aquí está el catch. O al menos la manera como yo trabajo la astrología y los resultados que yo he visto con las personas que trabajan de esta forma. Si hay muchas alineaciones en el cielo, quiere decir que a pesar de que varias de esas alineaciones son tensión, estamos en un excelente momento para negociar. Ahora, el error estaría negociar desde mi control. El éxito está en negociar desde el punto de vista de, yo sé lo que he sido capaz de crear, quiero crear algo nuevo, entonces no puedo negociar desde la misma posición subjetiva que he estado parada siempre. Tengo que ver las cosas desde otro punto de vista y tengo que atreverme a que me sugieran o me propongan una nueva vía que no conozco, no tengo mapa. Se siente raro, se siente súper raro. Pero es que tiene sentido. Si vamos a crear algo que nunca hemos creado, no tenemos referencias. No hay antecedentes, no hay jurisprudencia. Es una puerta abierta. Y en ese proceso nos vamos a reinventar. ¿Cuál es la sensación o cuál es el mood, la alineación más fuerte al momento? La cuadratura entre el Sol en Aries y Saturno en Capricornio. ¿Por qué es tan tenso? El Sol en Aries no integrado como energía que a veces me preguntan, ¿qué pasa con la gente que no está trabajando esto de manera consciente? Puede ser que esté canalizando esta energía, pero en la versión más baja. Sol en Aries yo me impongo. Aquí estoy yo. Tiene que ser a mi manera cuando a mí me dé la gana. Duro. Y no creo que incluya mucho al adulto responsable. Creo que viene más de una posición del niño interno herido, ¿no? De tiene que ser a mi manera, no quiero escuchar a nadie. ¿Por qué? Viene como del niño interno herido. Saturno en Capricornio dice, puede ser que lo quieras, pero no te lo voy a permitir. Saturno es el planeta de los anillos. Y los anillos significan boundaries, límites. Entonces el Sol en Aries dice, yo quiero a mi manera. Y Saturno dice, no, lo creo. No, no. Ahora, integrar bien o vibrar alto con la energía del Sol en Aries es, esta soy yo, quiero crear algo nuevo, vengo de la luna nueva en Aries. No tengo mucha referencia, pero tengo certeza. Tengo certeza de que quiero crear una nueva vía, tengo certeza de que estoy aquí para aprender. Tengo certeza de que al ver todos esos patrones y ver el fantasma y ver las heridas del niño interno. Entiendo que puedo remarcar la experiencia ahora, pero tengo que trabajar por ello. Saturno dice, a ver, ahí la cosa está diferente. Integremos al adulto. Te voy a dar la oportunidad. Entonces se puede presentar un contrato o un compromiso que te pide que crezcas. No lo puedes manejar de una manera infantil. No lo puedes manejar desde tu comodidad. O no lo puedes manejar desde patrones tóxicos. Se presenta una relación que pone a prueba todas tus inseguridades. Porque cuando estabas soltera, soltera, tú te creías, bueno, mamita rica. No quiero pasar nada. Yo tengo todo bajo control. Pero apenas te empiezan a tocar los botones de lo insostenible. Ajá. Porque aprendemos en el ruedo. No aprendemos en un lugar aparte donde no estamos poniendo en práctica las herramientas que hemos adquirido. Entonces, a pesar de que es un día súper tenso, es un día que tiene mucho potencial. Y continúa. Porque el fin de semana tenemos muchísimas alineaciones. O sea, el lunes y martes no tuvimos casi, pero el miércoles tenemos un montón. Viernes, sábado, domingo. Pa, 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 pa. Ahora. Tenemos que tomar muy en cuenta a dónde vamos. Vamos hacia la luna llena en Libra. La segunda. Va a ser el 19 de abril. La próxima semana. Y ustedes dicen, es falta mucho para eso. Pero no. Porque cualquier cosa que se quiera negociar esta semana o la que viene, la cereza en el tope de ese contrato es la segunda luna llena en Libra. Es una luna llena que se da en cuadratura a los nodos del karma. De hecho, es una gran cuadratura cardinal. En español, la decisión que tomemos va a cambiar mucho nuestra vida. Y no lo vamos a ver todavía. Lo vamos a ver en julio. Todavía no. Uno cree que la astrología son predicciones y para saber ya. No, 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 no. Mi trabajo es que ustedes reflexionen y entiendan qué están viviendo en su vida y que también aprovechen que tienen la claridad y el poder de decidir cómo manejar todo esto. Entonces, realmente, si queremos tener una negociación exitosa, aunque recaiga en error, lo importante es aclarar dónde estamos nosotros parados. Qué es lo que yo quiero. Y bueno, en base a eso, se han dado todas las clases del fin de semana y lunes y martes. No solamente con astrología ni con un horóscopo, sino con herramientas para que ustedes puedan aclararse. Mañana miércoles salen varias más. Ahora hablemos de Júpiter retrogrado. Júpiter empieza a retrogradar también el 10 de abril. También. Júpiter va a retrogradar hasta el 11 de agosto. Empieza el 10 de abril a retrogradar en el grado 24 de Sagitario. Retrogrado hasta el 11 de agosto cuando despierte en el grado 14 de Sagitario. Va a retrogradar 10 grados. Pero Júpiter retrogrado, repitan después de mí, Júpiter retrogrado no es Mercurio retrogrado. Para nada. Júpiter retrogrado puede tratarse de oportunidades que perdimos porque no estábamos presentes y podemos volver a tomar. Júpiter retrogrado se trata de crecer de manera concentrada, no para todos lados, dispersando nuestra atención. Así que gran parte del crecimiento se da en base a esta retrogradación de Júpiter. Entonces, estamos negociando un contrato o estamos negociando una situación de relación personal o profesional. Tenemos que estar muy pendientes de que todo esto nos va a llevar a transformar nuestra vida y nos va a demandar que concentremos nuestra energía en ese proyecto o en esa situación. Bien. Aparte de eso, también vamos a tener el miércoles 10 de abril a Venus, que es el planeta de las relaciones. Venus está en Pisces donde ama estar. Venus en Pisces se va a unir a Neptuno. Ahora, quiero hacer una distinción y ahorita va a salir un post acerca de eso, pero a lo mejor viéndome les llega un poco más. Desde el final de febrero deben haberme escuchado varias veces hablar como de esto. Debe de conjunción Neptuno, debe de conjunción Neptuno. Mercurio. Mercurio pasa tres semanas en cada signo y en Pisces está desde febrero. Tiene dos meses en Pisces. No más, pero ya se va. Ya pronto se va. Mercurio se ha unido a Neptuno tres veces y cuando Mercurio se une a Neptuno es como un mini Mercurio retrogrado. Es confusión, es neblina, la máquina de humo. Es difícil entendernos, pero con Venus es completamente distinto porque Venus ama estar en Pisces. Venus en Pisces está en lo que se llama exaltación. Es decir, más divina que nunca. Venus se une a Neptuno y esto se trata de que en medio de la tensión, en medio de la negociación, en medio de entender que va a demandar de nosotros un cambio y concentración, te lo vas a gozar. Es algo que tiene que ver con una visión que tú tenías, con un sueño que tenías. Pero bueno, sueños más grandes piden que nosotros crezcamos también. De nuevo, no tiene que pasar nada el 10 de abril, a lo mejor ya estás negociando eso. A lo mejor lo empezaste a negociar el lunes o la semana pasada, con la luna nueva en Aries, a lo mejor fue el 5 de abril. A lo mejor lo haces el viernes o el lunes que viene. Porque esto no se trata de que es algo un día, es todo un cúmulo de alineaciones, que bueno, son mucho la pauta de abril, que nos traen todo esto. Y entender lo que está pasando arriba, ojalá nos lleve a cuestionarnos aquí abajo cómo lo podemos manejar de la mejor manera y tomar una decisión que nos vayamos a agradecer. Así que dicho esto, pasen por mi página y busquen el horóscopo extendido, busquen las clases de todos los días, los climas astrológicos, que ahí está todo esto, pero profundo y con herramientas que les pueden ayudar. Que tengan excelente día y nos seguimos conectando. Bye.